Diga conmigo Ponga la cara bonita, la cara de alegría Son mis paisanos que van a recorrer el mundo a través de la televisión ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios Díganlo otra vez, Jesucristo dijo Dejad a los niños venir a mí Y no se lo impiráis Porque de los tales Es el reino de los cielos Es el reino de los cielos ¿Por qué dijo Jesucristo? Dijo, ¿por qué lo dijo? ¿Y cuándo lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? Se lo dijo enojado Porque los niños venían Y los padres traían los muchachitos Para que Jesucristo les pusiera la mano encima Y los bendijera Para que Jesús los tomara en los brazos Y el pocón de muchachitos que le llegaban al Señor Y los discípulos se pusieron celosos Los discípulos se pusieron bravos Y los discípulos empezaron a empujar a la gente Empujaban a los padres de familia Para que no se acercaran a Jesús Y Jesús los estaba cazando Y Jesucristo les dijo Diga conmigo Dejad a los niños Dejad a los niños Dígalo fuerte Ponga la voz como si estuviera bravo Diga conmigo Dejad a los niños Dejad a los niños Venir a mí Venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales Porque de los tales Es el reino Es el reino De los cielos De los cielos Y el que no sea como un niño Y el que no sea como un niño No entrará No entrará En el reino de los cielos En el reino de los cielos Como fue que dijo Jesucristo Dejad a los niños Venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales Es el reino de los cielos Ellos creían que Me la comí Me la comí Eché a los muchachos Para afuera Y eché Los padres Para afuera No señor Usted no se la comió nada Que el señor Reprenda al diablo Amén Dejad a los niños Venir a mí Significa que tenemos Que traerlos A la escuela dominical Significa que Tenemos que traerlos A la campaña A los cultos Donde quiera Mis amados hermanos Que se esté enseñando La palabra de Dios Allí tienen que estar Nuestros hijos Los hijos No nos estorban Al mono No le pesa su rabo Usted no suelte A los muchachos Para nada Llévelos Para que escuchen La palabra de Dios En los Estados Unidos Cometieron un error Muy grande Ellos pensaron Cuando los muchachos Sean grandes Que decidan ellos No señor Eso no es lo que Manda la Biblia La Biblia dice Intruye al niño En el camino de Dios Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Hermanos queridos Cuando en los Estados Unidos Leían la Biblia Antes de las clases Y se oraba Antes de comenzar Las clases En todos los niveles Educativos Estados Unidos Llegó a ser La primera potencia Del mundo Pero cuando Llegó un presidente En la década Del 60 Enemigo de Dios Anticristo Y quitó La lectura De la Biblia Y las oraciones En las escuelas Liceos Tecnológicos Y universidades Empezó la decadencia De los Estados Unidos Hasta el día de hoy Empezaron las drogas Las pandillas Hoy Estados Unidos Es el país Más consumidor De droga De todas las naciones Del mundo Hay niños Que llegan armados Matan a los maestros Matan a sus compañeros Porque cuando se saca A Dios Del programa El diablo Toma posesión De ellos Que bueno es Tomar en cuenta A Dios Diga conmigo Jesucristo Dijo Jesucristo Dijo Como dijo Mi Jesucristo Dejad a los niños Venir a mí Dejad a los niños Venir a mí Y que más Y no se lo impidáis No se lo impidáis Porque de los tales Es el reino De los cielos Porque de los tales Es el reino De los cielos Hay gente Que no aman A los niños Hay países Donde cuesta Para encontrar Un niño He estado En Rusia Usted se monta En un tren Donde hay Cincuenta Sesenta Vagones Y cuesta Para encontrar Cinco niños Por eso Hay aldeas Abandonadas Caceríos Abandonados Casas Sin techo Viejos Que murieron Y no dejaron Generación De relevo Que el señor Reprenda al diablo Amén Cuando pasé Por Alemania En el año Mil novecientos Ochenta y seis El gobierno De Alemania Ofrecía Diez mil dólares A cualquier pareja Que quisiera Tener hijo Alemán Hermano Las muchachas No quieren Parir En Alemania Que el señor Reprenda al diablo Amén Ah pero cuando llego A mi tierra Venezuela Me encuentro Con un viejito Predicador Barrigón Así Y ese viejito Llamado Manopuerta Tiene diecisiete Hijos Y se consuela En la esperanza De los que faltan Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Con la mano para arriba Con la mano para arriba Dale la gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Dígalo conmigo Herencia de Jehová Son los hijos Herencia de Jehová Son los hijos Y cosa de estima Y cosa de estima El fruto del viento El fruto del viento Hermano Los muchachos Son un regalo de Dios Y tenemos que cuidarlo Cuando yo llego a Guayana Y veo a cada una De mis paisanas Un muchacho en la barriga El otro en los brazos El otro agarrado por aquí El otro gateando Y el otro viene en camino Que la gloria sea para el Señor Gloria a Dios Yo digo que Dios Bendiga a mis paisanas Amén Que Dios Bendiga a mi pueblo Amén A donde no se matan Los hijos Antes de nacer Bienvenido Nuestros hijos Amén Bienvenido Los hijos Que Dios nos dé Amén Había una mujer Amados hermanos Que sufría Porque su marido Tenía otra Que paría Y esta no paría Y aquella La rival Se burlaba de ella Porque no tenía hijos Y hermanos queridos Dios se acordó De Ana La pobrecita Ana Llegó al templo Y en el templo Dobló Dobló las rodillas Movía la boca Solamente No decía palabras Que nadie la oyera Su oración Era un secreto Con Dios Y el sacerdote La vio Que estaba ahí Desde la mañana Hasta el mediodía Movía la boca Pero no se le oían Las palabras El sacerdote El sacerdote La confundió Con una borracha Y el sacerdote Le dijo El sacerdote Le dijo Vete A pasar Tu borrachera A otra parte Tú lo que estás Es borracha ¿Cómo le dijo? Tú lo que estás Es borracha Vete a pasar Tu borrachera Para tu casa Vete de aquí El sacerdote Pensó Que la mujer Estaba borracha Pero no estaba Borracha Lo que estaba Era orando Derramando Su corazón En la presencia De Dios Pidiéndole a Dios Un hijo Nadie la oía Pero Dios Si la estaba Oyendo a ella ¿Cómo fue Que le dijo El sacerdote? ¿Cómo le dijo El sacerdote? Deciere tu vino Deciere tu vino Tú lo que estás Es borracha Vete a pasar Vete a pasar La borrachera Para tu casa Y la mujer Hermano Levantó su rostro Llorando Y le dijo Señor mío No tengas A tu sierva Como una mujer Impía Sino que He derramado Mi alma En la presencia De Dios Y el sacerdote Se sintió Avergonzado Porque había metido La pata Como un buey Y el sacerdote Aunque se había equivocado Pero recogió Las redes Le dijo Que Dios Te conceda Hija mía Lo que le has pedido Que Dios Te conceda La petición De tu corazón Y la mujer Se fue contenta Porque recibió La bendición De aquel hombre De Dios Aunque se había equivocado Porque cualquiera Se equivoca O usted no se ha equivocado Alguna vez Te has equivocado O no te has equivocado Hermano Emilio Usted se ha equivocado O no se ha equivocado Muchas veces Hermano Muchas veces Hermano Isidro Usted se ha equivocado O no se ha equivocado Bastante Se ha equivocado Pregúnteme a mí Se ha equivocado Usted hermano Puerta Si Muchas veces Me he equivocado Pero cuando me equivoco Le pido perdón A Dios Y a los que me rodean Le digo Hermanito Perdónenme La verdad es que Metí la pata Me equivoqué Hermanito Perdón Hágame una oración Que bonito es Cuando nos humillamos Que bonito es Cuando pedimos perdón Que bonito es Cuando reconocemos Nuestros errores Porque no somos Seres perfectos El único que se cree Perfecto Es el papá de Roma Y él no es perfecto Él es un hombre Como cualquiera De nosotros Es un engaño Hacerle creer Al mundo Que él es El representante De Dios El único representante De Dios Es el Espíritu Santo Bendito sea Dios Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! mis paisanos y los que me están escuchando en cualquier lugar del mundo más de 30 radioemisoras evangélicas y seculares están retransmitiendo esta palabra de Dios ¡Gloria a Dios! que Dios los bendiga en cualquier parte del mundo donde están retransmitiendo esta palabra de Dios que el Señor les recompensa y les bendiga los niños no olvidan nunca lo que les decimos o lo que les hacemos sea bueno o sea malo el muchacho no olvida recuérdelo el muchacho no olvida cualquiera que le falte el respeto a un niño o a una niña no lo va a olvidar jamás y usted queda marcado usted queda rayado y ese niño va a crecer y mañana va a ser un diputado un gobernador un alcalde como en los Estados Unidos donde muchos de los que hoy son amados hermanos miembros del Congreso esa gente que fueron violados por cura ahora están demandando al Vaticano y creo que quieren cogerse hasta la Basílica de San Pedro porque fueron violados por cura que el Señor reprenda al diablo ¡Amén! si el cura necesita mujer ¿por qué no se casa? ¡Amén! la Biblia dice que el ministro de Dios tiene que ser casado y marido de una sola mujer ¡Amén! nosotros los pastores tenemos autoridad para hablarle al pueblo porque tenemos una esposa y tenemos unos hijos y damos cuenta por nuestra mujer y por nuestros hijos ahí están mis hijos encaramados haciendo películas ahí están en la filmadora ahí están en los controles ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Que Dios los bendiga! ¡Aleluya! yo estoy diciendo esto amados hermanos y ya vamos a escuchar una canción de mi amigo el pastor Elvis Flores gran cantante y compositor y cuando él esté cantando nos vamos a agachar para descansar mientras él canta nosotros descansamos hermanos oigan esto oigan esto he dicho que el niño no olvida lo que nosotros le hacemos o lo que nosotros le decimos un niño que ha sido estropeado por su padre por cualquier familiar ese niño no lo olvidará nunca mañana será un médico o un abogado mañana será alcalde mañana será un policía mañana tal vez sea un vagabundo ojalá que Dios no lo quiera pero ese muchacho queda marcado esa niña queda marcada procuremos sembrar la palabra de Dios y el buen ejemplo en nuestros hijos y en los niños a mí me encanta recoger los niños de mi barrio meterlos en el autobusito y llevármelos conmigo y comprarles helado y siempre le digo a los padres venganse algunos de ustedes para que acompañen a sus hijos que bonito es amar a los niños los niños son el mañana son el futuro son la generación de relevo que Dios los bendiga hermanito un ingeniero llegó a la panadería en un tronco de carro con vidrios ahumados tenía un alto cargo compró sus panes y cuando va a salir un niñito así como de unos siete años o un poquito menos señor me hace el favor de regalarme un pan el ingeniero lo vio el ingeniero le preguntó ¿para qué quieres tú ese pan muchachito? es que mi papá se murió mi mamá está enferma y ella me manda que venga aquí a la panadería a pedir un pan pero a veces me me espantan me han dado empujones y me han tirado a la acera ¿será que usted me puede regalar un pan? sí hijo pido el pan más grande deme el pan más grande un pan grande deme un pan grande con queso me da otro pan grande con 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 guayaba así pero bien grande el más grande que tenga tiene sardinas métame sardinas ahí también una docena de sardinas tiene queso sí póngame dos kilos de queso y agarró aquello lo dio al muchachito y le metió plata adentro el muchachito no podía creerlo con los ojos brotados para afuera sorprendidos todos tremendos ojos así y el ingeniero hizo aquello pagó y se mostró en el carro y el muchachito le tocó la puerta y le tocó la puerta y le tocó la ventanita del carro y él abrió y le dijo ¿qué más quiere hijo? le dijo señor usted es Dios no yo no soy Dios se bajó del carro ¿por qué tú me preguntas que si yo soy Dios? señor mi mamá todos los días nos lee la Biblia y ella nos dice que Dios es bueno es la primera vez que alguien hace esto conmigo de darme esos panes tan grandes y sardinas y queso y dinero adentro por eso le pregunto si usted es Dios porque ella nos enseña que Dios es bueno el hombre empezó a llorar y tomó el niño entre los brazos y lo levantó y le dijo hijo yo fui un niño de la calle mi padre me abandonó y mi madre murió cuando yo era pequeño y me levanté en los basureros por eso tú me recuerdas lo que yo era yo no soy Dios hijo pero si soy agradecido de lo que Dios ha hecho conmigo que Dios que Dios te bendiga y que siempre encuentres personas generosas que se compadezcan de ti pido a los niños hijos de ministros generación de relevo que suban acá en el nombre del Señor vengan los niños vengan los niños en el nombre de Jesucristo los niños hijos de ministros de Dios esta noche estarán conmigo orando por los enfermos y esta noche hay más milagros que ayer la primera noche oran conmigo los pastores y hay muchos milagros la segunda noche oran las esposas de los ministros de Dios las pastoras y hay más milagros que la primera noche ah pero la última noche oran los hijos de los ministros de Dios aquí andan los pelones chirriquiticos ay si vieran esos muchachos zapateando diga conmigo el hijo consentido el hijo consentido avergüenza a su padre avergüenza a su padre avergüenza a su madre avergüenza a su madre es una tragedia es una tragedia es un fracaso es un fracaso no se le puede decir sí a todos los caprichos de nuestros hijos debemos enseñarles lo que significa no en los diez mandamientos me llama la atención que aparece once veces la palabra no y trece veces la palabra ni 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 no ni no ni no ni enseñar a nuestra congregación lo que dice no y cuando Dios dice no es no y cuando Dios dice sí es sí Dios no es ambivalente cuando Dios dice no debemos enseñarles a los hijos a no mentir a no robar a no tomar el nombre del Señor en vano que deben honrar a su padre y a su madre para que les vaya bien y para que sus días se alarguen sobre la tierra el hijo consentido como el caso de Sansón los padres le consentían todo a su hijo Sansón y aunque fue escogido por Dios para ser el juez de Israel aunque fue escogido por Dios con una fuerza sobrenatural cual ningún otro hombre en la tierra ha tenido la fuerza de Sansón pero era caprichoso y los padres lo consintieron se enamoró de una filistea de una diabla mundana y los padres le permitieron que se juntara con esa incircuncisa y el resultado fue que le sacaron los ojos le cortaron los cabellos donde estaba la bendición de Dios y ese muchacho terminó moliendo alrededor de un molino como si fuera un buey porque porque fue un hijo consentido y terminó amados hermanos con el edificio en la cabeza aplastado bajo los escombros del templo de un dagón de un Dios pagano que el Señor reprenda al diablo no le consienta a sus hijos sus caprichos si el muchacho deja las cosas tiradas no se ponga usted de sirviente de sus hijos a recogerle las cosas tiradas traiga al niño dígale los zapatos no se dejan en la sala pónganlos en la zapatera la ropa no se deja tirada en el baño recoja sus ropas interiores póngalas allá en la ropa sucia enséñelo a atender la cama enséñelo a hacer sus tareas acompáñenlo en las tareas que tiene que presentar en la escuela enséñelo a ser responsable que no ande con las manos sucias que no ande despeinado que cuide su ropa antes de ir a la escuela enséñe sus hijos edúquelos en la palabra de Dios enséñelos en el libro de los proverbios y usted tendrá hijos ejemplares que Dios les bendiga apunten con sus manos a la generación de relevo aquí están nuestros hijos estos muchachos van a las escuelas y son los mejores estudiantes las mejores notas no dicen grosería no les faltan el respeto a los maestros estos muchachos cooperan en sus escuelas porque desde temprana edad les enseñamos lo que es educación lo que es urbanidad lo que es moral lo que es luz moral y luces son nuestras primeras necesidades dijo nuestro libertador Simón Bolívar bendita sea su memoria amén enseñamos a nuestros hijos en la palabra de Dios diga conmigo el hijo sabio el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de su madre es tristeza de su madre donde está mi Juan por ahí le dolió la barriga le dolió la barriga mi Juan ay Dios mío le dolió la barriga mi Juan muy bien hermanos amados en el nombre del señor el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de la madre o sea que la madre es la guanta callado la madre es la que paga el pato si el muchacho es inteligente ese es el hijo del hermano puerta pero si el hijo sale torcido malandro que Dios nos guarde que Dios nos libre si el muchacho sale torcido ese es el hijo de Olfa si el muchacho sale desviado ese es el muchacho ese es el hijo de Olfa si sale inteligente el hijo del hermano puerta claro hijo de tigre nace pintado pero si sale torcido por ahí medio garabato entonces mire los hijos de Olfa esa madre nos los enseñó esa madre nos los educó y siempre paga el pato la pobre madre diga conmigo el hijo sabio el hijo sabio alegra al padre alegra al padre pero el hijo necio pero el hijo necio es tristeza de su madre es tristeza de su madre el hijo sabio el hijo sabio recibe el consejo del padre recibe el consejo del padre pero el burlador pero el burlador no acepta no acepta las reprensiones las reprensiones No escucha, no escucha los consejos, los consejos de su padre, de su padre, ni sigue, ni sigue, la dirección de su madre, la dirección de su madre, que Dios bendiga estos niños, aquí tengo dos niños que vinieron del Zulia, pasen aquí, nosotros llamamos a esta generación, la generación de relevo, estos son como los pollinos, aquellos pollinos, aquel pollino que mandó a buscar a Jesucristo, dijo van a encontrar un pollino amarrado, lo sueltan y me lo traen, y si alguien les dice, epa, porque me están soltando el pollino, que le tenemos que decir, el señor lo necesita, no, 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 si el señor lo necesita, y después se lo va a regresar, se lo damos, se lo damos, el señor lo necesita, se lo damos, estos muchachitos vienen del Zulia, estos muchachitos amados hermanos, Estos fueron los que comenzaron esta fiesta, que ahora usted ve, cientos de jóvenes, hijos de pastores, estos muchachitos cuando están echando fuera los demonios, esos se agachan así, parecen unos cachicamos, y zapatean sobre la cabeza el diablo, estos son terribles estos muchachitos maracuchos, llegaron en avión ayer, han venido para ayudarme aquí en esta noche, Gloria a Dios, ustedes están muy honrados de tener dos pollinos Zulianos, dos pollinos Zulianos, estos muchachitos amados hermanos, Dios los ha honrado, porque son enemigos del diablo, y cuando estamos orando, esos zapatean así como si estuvieran bailando joropo, sobre las siete cabezas del diablo, Oigan el testimonio, oigan el testimonio de estos muchachitos, hijo, que siente usted cuando estamos orando, echando fuera los demonios para que se sanen los enfermos, que siente usted, bendición, bendición, que me dices tú, Bueno yo siento la unción del poder de Dios, y el fuego que corren por mis venas así, y eso es precioso, eso es hermoso, cuando uno está reprendiendo al diablo, y zapateándolo, y echando fuera los demonios, se van, y la gente son sanas mi hermano, Gloria a Dios, 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 gloria Porque ya yo me estoy poniendo viejo y necesitamos la generación de relevo. Gloria a Dios, estas son las generaciones de relevo. A estos les quedan las radios y las televisoras. Si Cristo no ha venido dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 20 años, nosotros nos vamos para arriba y estos tipos estarán ahí con las tremendas cámaras, con las tremendas televisoras, con los tremendos templos. Porque a quién le vamos a dejar nuestro trabajo sino a la generación de relevo. Y ustedes, muchachitos que están ahí, también pueden formar parte de la generación de relevo. Imiten a estos muchachitos encorbatados. Mire qué bonitos andan con corbata los muchachos. Este le dijo al papá que tenía que hacerle el saco. Me haces el flujo porque yo soy Cristo sana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hermano, ellos están estudiando. Les sacamos permisos y los trajimos por avión para que nos acompañen aquí. Ahora les toca acompañarme en Cúmana. Dígame eso. Por avión los traemos para que ellos me ayuden a zapatear sobre las siete cabezas del diablo. ¿Cómo zapateas tú sobre la cabeza del diablo? Vamos. Ahí va. Mire, 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 mire cómo hace, mire cómo hace. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso son terribles cuando estamos orando. Hermano, la primera, cuidado se cae el pelo. La primera oración que vamos a hacer es entregándolos a todos en el manos de Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a orar para que se salga el diablo. Si hay alguno que dice mentira, hasta hoy decía mentira. Ahora va a tener una lengua nueva, un corazón nuevo. Si era cobarde que le daba miedo la noche, se asustaba de la oscuridad, tenía que dormir con las luces prendidas. Eso es malo. No se acostumbre a dormir con las luces prendidas. Dios esconde el sol cuando llega la noche para descansar. Eso es malo, dormir con la luz prendida. Hay muchachos o muchachas que se acostumbran a la luz prendida, después se casan y la mujer no le aguanta esa broma o el marido no le aguanta esa broma. Quieren dormir con la luz prendida, el tremendo bombillo, toda la luz se prendía. ¿Pero por qué? No, 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 es que a mí me da miedo la oscuridad. Que el Señor reprenda al diablo. Si usted le tenía miedo a la noche, hoy se acabó el miedo, porque ese es un demonio de temor. Gloria a Dios. Si usted era una persona que decía mentira, muchachito, ¿tú dices mentira? No. Responda, responda. No. No. ¿Tú dices mentira? No, mi hermano puerta. ¿Tú robas? No. Májome. ¿Tú robas? ¿Ah? ¿Robas? No. No, no. Gloria a Dios. Dime. He pensado que ese es que se ora. En la escuela haces la tarea. Sí. Sí. Tú en la escuela le respondes mal a la maestra. No. Tú le respondes mal a tu papá y a tu mamá. Le obedeces a tus padres. Sí. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Horas? Sí. ¿Horas? Sí. Que la gloria sea. Por eso están aquí. Son niños que oran. Son niños que respetan a sus padres. Son niños que temen a Dios. Son niños que predican en la escuela. Que Dios los bendiga. Amén. Dios. 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 Gloria. Dios. Levanten la mano derecha hacia el cielo. Dios. Gloria. Dios. Pónganse la mano en el corazón. Vamos a orar. Todos los muchachitos también. Todos aquí. Todos vamos a orar. En el nombre de Jesús. Ahora cierre los ojos, pero bien cerrado. Y diga conmigo. Diga fuerte. Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Humilde como un niño. Humilde como un niño. Yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, Señor. A pedirte el perdón. A pedirte el perdón. De todos mis pecados. De todos mis pecados. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y en algún momento. Y en algún momento. Pensé evitar a mis hijos. Pensé evitar a mis hijos. Dios perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y perdón a los que lo han hecho. Y perdón a los que lo han hecho. Dale nueva oportunidad. Dale nueva oportunidad. Detener a sus hijos. Detener a sus hijos. Y es un pecado matar a un viejo de 120 años. Y es un pecado matar a un viejo de 120 años. Y mayor pecado. Mayor pecado. Delante de Dios. Delante de Dios. Es matar a nuestros hijos. Es matar a nuestros hijos. Antes de nacer. Antes de nacer. Señor Jesús. Señor Jesús. Confieso con mi boca. Confieso con mi boca. Que tú eres el Hijo de Dios. Que tú eres el Hijo de Dios. Que moriste por mis pecados. Que moriste por mis pecados. Para salvarme del infierno. Para salvarme del infierno. Señor Jesús. Señor Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Sálvame Jesús Sálvame Jesús Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Yo no quiero perderme en ese infierno terrible Yo no quiero perderme en ese infierno terrible Donde arden los demonios Donde arden los demonios Donde es el lloro y el crujir de dientes Donde es el lloro y el crujir de dientes Yo quiero ir al cielo, donde las calles son de oro, donde viven los ángeles, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y millones y millones de redimidos, por la sangre del Hijo de Dios. Por la sangre del Hijo de Dios, Señor Jesús, yo abro mi corazón, te invito a que entres en mi corazón, lava mis pecados con tu sangre, me confieso pecador, necesitado de Dios. Ven Señor Jesús, salva mi alma, y escribe mi nombre en el libro de la vida, salva mi familia, yo no quiero perderme, perderme, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, en ese infierno terrible, confieso con mi boca, confieso con mi boca, que Jesús es el Hijo de Dios, Que Jesús es el Hijo de Dios, mi Salvador, mi Salvador, mi Señor, mi hermano mayor, mi hermano mayor, mi amigo, mi amigo, mi ayudador, mi ayudador, de aquí en adelante, de aquí en adelante, quédate en mi corazón, quédate en mi corazón, para siempre, para siempre. Y cuando yo muera, y cuando yo muera, mandarás ángeles, que lleven mi alma, que lleven mi alma, a la patria celestial, soy de Cristo, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, que lo sepa el mundo entero, Dejo el mundo, y sigo a Cristo, para siempre, para siempre, Cristo es mío, Cristo es mío, y yo soy de Él, y yo soy de Él, tengo a Cristo, tengo a Cristo, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, Señor Jesús, Señor Jesús, Dame el gozo de la salvación, dame el gozo de la salvación, Dios mío, Dios mío, yo te recibo como mi padre, yo te recibo como mi padre, recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hijo, como tu hija, como tu hija, para siempre, para siempre, injértame en la familia de Dios, injértame en la familia de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, soy salvo, Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Y no me avergüenzo del Evangelio Y no me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de Dios Porque es potencia de Dios Para salvación Para salvación De todo el que cree De todo el que cree Cuando me pregunten Cuando me pregunten ¿Por qué estás tan alegre? ¿Por qué estás tan alegre? Porque Cristo me salvó Porque Cristo me salvó Tengo vida eterna Tengo vida eterna Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Tengo vida nueva Tengo vida nueva Ya no soy de este mundo Ya no soy del pecado Ya no soy del pecado Ya no le tengo miedo a la oscuridad Ya no le tengo miedo a la oscuridad Ya no digo la mentira Ya no digo la mentira Ya no soy orgulloso, ya no soy orgulloso Ya no soy chismoso, ya no soy chismoso Ahora soy hijo de Dios, ahora soy hijo de Dios Ahora le serviré al Señor, ahora le serviré al Señor Y le predicaré a mis amigos, y le predicaré a mis amigos Y a mi familia, y a mi familia Para que sean como yo, para que sean como yo Hijos de Dios, hijos de Dios ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Eh! ¡Le mando a Dios para el cielo! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!